Los agricultores siguen buscando salidas a la situación que están viviendo, pero sobre todo a lo que se les avecina. Asaja valora de forma muy positiva este intercambio de impresiones que ha tenido lugar hoy y la defensa que Bobe ha realizado de los motivos por los que el Parlamento Europeo debe decir no a este acuerdo con Marruecos. Sobre esta cuestión, Asaja ha querido destacar que los incumplimientos del actual acuerdo, tanto en contingentes como en precios de entrada constatado incluso por la OLAF, dejan sin garantías a los agricultores españoles que se dedican a las frutas y hortalizas y que no pueden hacer frente a la entrada masiva de producto marroquí. Esta situación está motivando una constante pérdida de valor de nuestras producciones, que ha sido de un 16% en 2011. Otra de las quejas planteadas por Asaja son las diferencias en criterios fitosanitarios, medioambientales y sociales. Por ejemplo, la mano de obra se paga sólo 60 céntimos la hora de los productos de Marruecos respecto a las producciones europeas, que quedan en este acuerdo en una situación de desventaja inasumible por los productores. Se trata de un acuerdo que dista mucho de beneficiar a la población local y que sólo motiva a los grandes oligopolios empresariales de capital europeo y con presencia en el país marroquí, ha apuntado Vargas.